Muy bien, y entonces aquí voy a explicarles rápidamente los pasos que deben de seguir para poder analizar cada video. Lo primero es agarrar nuestro tracker y cargar el video, lo arrastramos, lo soltamos. Los videos son bastante grandes, a pesar de que sean un par de segundos nada más los que se graban, porque está grabado en Slow Motion. Bueno, entonces como podemos ver acá, les puse una lista de los pasos a seguir. Primero cargarlo y rotarlo, entonces ya lo tenemos cargado. Para rotarlo le damos aquí en Video, en Filtros, le damos Nuevo, le damos Rotar, y ahí está, ¿verdad? Ya está orientado en la forma en que lo queremos. Muy bien, el siguiente paso sería establecer el punto inicial, ¿verdad? Yo le puedo dar Play al video, y se va a tardar mucho en llegar al punto que yo quiero. Entonces lo puedo avanzar con la barra esta, deslizándolo, ¿verdad? Pongo una tensión al cañón, y por aquí, ahí está, la bala ya salió, ¿verdad? Bueno, entonces nuestros principales amigos en todo lo que vamos a hacer, son estos dos botones que están alrededor del número uno. Me permiten ir avanzando cuadro por cuadro. Ahí está saliendo la bola, pueden ver ustedes, aquí con el scroll puedo acercarme. Ustedes pueden ver que la bola está saliendo ahí del cañón. Entonces eso es lo que voy a establecer como mi cuadro inicial. Botón derecho acá, cuadro inicial. Muy bien, establecimos el punto inicial. Ahora solo verifiquemos que el frame rate sea el correcto. Bueno, como yo grabé con iPhone 6, apacho este botoncito que ustedes ven acá, que es el ajuste de corte, y me sale aquí automáticamente 239.93. Chequen ustedes que sea el que ustedes tienen. Si lo pasan con el cable a la computadora no debería haber problema. Si lo mandan por WhatsApp, WhatsApp como que lo procesa y ya no, y pierde sus características de video de alta velocidad. Así que yo recomiendo que no lo hagan así. Bueno, ya verificamos eso. Ahora vamos a poner las coordenadas, el sistema de coordenadas. Vamos a colocar el eje X hacia arriba y el origen donde está el bloque. Entonces le voy aquí al eje XY. Creo que me lo tiró por ahí arriba. Entonces lo colocamos aquí centrado. Aquí en el que yo tengo, en el video que yo hice, los bloquecitos todavía no tenían el centro de masa. Los que ustedes van a encontrar sí van a tener una cruz de color rojo, que indica dónde está el centro de masa del bloque. Muy bien, entonces lo colocamos ahí. Y es importante que lo pongan con el eje X para arriba. Lo más fácil para hacer esto es aquí arribita, donde dice ángulo, poner 90. Y ven ustedes que queda el eje X, que es el que tiene esta rayita, así que apáralo. Ahí está perfecto. Lo vamos a quitar para que no nos estorbe. Y como pueden ver ustedes, también aquí me dice calibrar el video. Esta es la parte, una parte muy importante, para que todas las mediciones tengan sentido. Entonces le damos aquí a esta flechita al lado de esta barra con un 10. Le damos nuevo, barra de calibración. Podemos acercar lo más que podamos. Y le damos shift click a una esquina del bloque. Yo lo medí con una regla. Y me mide 6.5 centímetros de largo. Entonces aquí le vamos a poner otro click acá. Y le ponemos aquí 0.065. Vamos a borrar eso. Un error ahí. 0.065. Y ahí está. Ya está calibrado. Me alejo un poquito entonces. Y el siguiente paso sería que usemos dos masas puntuales para medir la velocidad del proyectil. Bueno. Entonces aquí me alejo un poquito. Ahí creo que estamos en una buena posición. Y entonces le voy a dar aquí en crear. Masa puntual. Aparece esta mini ventana de color rojo. Entonces con control shift hago click en el centro de la canica. De la esfera. Y vamos. Avanza. Otra vez control shift. Click ahí. Basta con que sean unos 4 frames. Porque como la gravedad afecta el movimiento de la canica. Tienen que ser los 4 frames o 3 frames. Inmediatamente antes de impactar. Aquí tenemos este. Y este. Y entonces. Ahí estamos. Si quitamos esto de acá. Voy a quitar este aviso. Vengas ustedes que queda una recta. Le damos doble clic. Y aquí nos aparece este visualizador. ¿Verdad? Yo aquí puedo ver. Le puedo darle a Analyze. Le doy a Ajustes. Y me va a salir el ajuste lineal. Es el por default. Y A es la velocidad. 5.27 metros por segundo. Entonces me paso a mi worksheet. Y ya se dio que la velocidad inicial es. 5.27 metros por segundo. Luego me regreso acá. Lo que voy a hacer aquí. Es que ahora. En el tracker. Vamos a usar otra masa puntual. Vamos a avanzar un poquito más. Cuando la canica ya impactó. Se dan cuenta ahí ya no está tocando el bloque. Entonces le doy a crear otra masa puntual. En este caso me atira de color celeste. Control Shift. Clic acá. Avanzamos. Control Shift. Clic acá. Avanzamos. Control Shift. Me voy a acercar un poquito más. Control Shift. Clic acá. Si quieren uno más. Control Shift. Clic acá. Entonces vemos que otra vez. Nos queda una recta. Doble clic. Nos aparece esto. El ajuste lineal ya estaba activado. Entonces me tiene una velocidad de 2.16 metros por segundo. Como después del choque. Ahí estamos. Así que eso es todo. Ya podemos cerrar esto. Cumplimos con ese paso. Luego el paso 6. Con una vara de medición. Determinar la distancia perpendicular de. Entonces como vuelvo a repetir. En el caso de ustedes. Va a ser un poco más fácil. Porque ya les pusimos con una cruz. Donde está el centro de masa del bloque. En este mi video que había hecho previamente. No está. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Acercarnos un poquito. Y entonces vamos a utilizar aquí. En crear herramienta de medida. Cinta métrica. Aparece esta flecha roja. Si yo la coloco de extremo a extremo. Del bloque me va a marcar. 6.5 aproximadamente. 6.5. Entonces ahora con la misma vara. Nos colocamos a la mitad de esa distancia. Para el centro de masa. Ustedes ya lo van a tener marcado. Pero yo aquí no lo tengo. Entonces tengo que buscarlo. Estaría a la mitad de 6.5. O sea 3.25. Que es aproximadamente. Aquí. Entonces ahora con la otra flechita. Me coloco en el lugar donde va a impactar la bala. Se cuenta que si le doy un frame más para adelante. Ahí es justo el lugar donde va a impactar la bala. Entonces mi distancia perpendicular. D. Es esto. 9 milímetros. 9.01 milímetros. Me paso otra vez acá. Le doy aquí. 9.01 por 10 a la menos 3. Y entiende que eso es milímetros. Bueno. Ya cumplimos con la de donde sea D. Solo faltan dos. Con el transportador. Mediré el cambio en el ángulo. Entonces ahora nos alejamos. Dejemos avanzar el video así bastante. Para que rote. Ahí lo podemos parar. Igual un poquito antes. Ahí me gusta. Entonces le doy a crear. Herramienta a medida. Transportador. Entonces aparece el transportador. Es muy importante que el transportador. No cambie la pata horizontal. Va a ser mi referencia siempre. Entonces lo coloco aquí en la base. En el centro de su base. Y muevo este ángulo hacia acá. Y me doy cuenta que aquí arriba dice que es un ángulo de 116.6. Entonces aquí en theta inicial pongo 116.6. 100 grados. Aquí está en mi. En mi. En mi columna está puesto en grados. Y al final le doy 5 clics para que avance 5 frames. Aquí en esta flechita a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Agarro esto. Lo coloco acá. Y me muevo para acá. Entonces vemos que ahora me marca un ángulo de menos 138. Ese negativo es complicado. Me hubiera gustado que lo midiera del lado de arriba. Pero hay una forma fácil de sacarlo. Entonces le doy aquí igual. Serían 180 más la diferencia que hay entre 180 y el número que encontramos. Que fue de 138.2. Entonces se me va a dar el ángulo completo. Si se encuentras en un ángulo más grande que 180. 222 grados. Entonces ya saben ustedes que delta theta pues solo es la resta de este con este. Ya tenemos el delta theta. Ah, pero aquí hay que poner un radian. Entonces pueden poner aquí antes la fórmula radians. Y Google Sheet ya sabe que debe calcular y convertirlo a radianes. El tiempo fueron 5 frames. Así que ustedes aquí en la celda María pueden poner 5. Y para poder hacer cuánto se convierte eso en segundos. Simplemente dividen la cantidad de frames dentro del frame rate de su cámara. Que el mío en este caso es 240. Entonces aquí en la fórmula de omega experimental. Iría nada más delta theta dividido delta t. Y esa es la velocidad angular experimental. En este caso son 88.1 radianes por segundo. Por último. Y solo me falta la altura H que está en esta celda celeste. Y por eso era muy importante. Voy a dejar bastante. Por eso era muy importante que ustedes pusieran la referencia donde la pusimos. Porque entonces vamos a desde ahí medir para arriba. Si se dan cuenta donde yo pongo el cursor del mouse. Aquí en esta esquina inferior izquierda. Ven las coordenadas de donde está el mouse. Entonces yo le doy play. Dejo que el bloquecito avance lo más que pueda. Hasta que llegue a la altura máxima. Con tres clics sube bastante. Ahí parece que está. No, te voy a levantar un poco. Ahí parece que está en la altura máxima. Entonces yo voy a colocar mi mouse ahí. En el centro. Y veo, leo la coordenada Y de aquí de la esquina. Entonces me di. Perdón, la coordenada X de la esquina. Y me dice .612. Quiere decir que subió 61 centímetros en el aire. .612. Y con esa yo puedo encontrar el valor de la velocidad experimental. Usando la fórmula que dice la guía. Luego aquí se sacan los porcentajes de errores. Están automáticamente. Por eso dice división entre cero y error en la referencia. Porque están calculándose con base a un número que ya está ahí. Entonces cuando ustedes ingresen números. Por ejemplo si aquí pongo yo 90. Me va a tirar un porcentaje de error de 2. Entonces cuando ya tengan ustedes el valor teórico. Pero eso ya lo tienen que hacer ustedes. Y básicamente eso es todo. Tenemos ya todos los parámetros necesarios. Lo demás ya lo llenan ustedes aquí con la balanza. Pueden medir M. Y con la regla pueden medir los valores de A. Y todo debería salir bastante fácil. Este video. Esta hoja ustedes la tienen que ir duplicando. Haciendo clic acá. Duplicate. También al principio. Al principio antes de hacer todo esto. Como este es mi archivo. Y ustedes no lo van a poder editar. Ustedes tienen que darle aquí en File. Make a Copy. Entonces le hacen una copia. Le pueden llamar siempre igual. Bullet Block. Y aquí al final solo ponganle. Verás. Y soy la mesa 1 de la sección 10. Digamos. Y entonces ya ustedes lo pueden hacer así. Y compartanlos con su auxiliar y su catedrático. Para que ellos puedan supervisar lo que ustedes están haciendo. Entonces básicamente eso es todo.